Ya estamos aquí, un día más, en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje de signos. ¿Saben? En el mundo hay más de 70 millones de personas sordas. ¿No les parece curioso que estudiemos idiomas extranjeros para comunicarnos con gente de otros países y que no podamos hablar con nuestros familiares y amigos sordos? En el programa de hoy deseamos animarles a aprender esta lengua y mostrarles todos los aspectos positivos de hacerlo. Pero antes, vamos como siempre a nuestro espacio de opinión pública. Por supuesto que me gustaría, me gustaría para poderme comunicar con los que utilizan los signos, claro que sí. No conozco lenguaje de signos y que me gustaría conocerlo para comunicarme con gente que creo que debería estar en igualdad de condiciones respecto a nosotros. Me encantaría saber y fue algo que hice hace 15 años. Empecé a estudiar lenguaje de signos, pero por asuntos académicos profesionales no pude seguir, pero sí que lo retomaría. Pues no lo sé, pero me hubiera gustado saberlo desde un principio. Es una asignatura pendiente que tengo actualmente. Pues dado que yo soy músico, pues fijaros cómo sería mi vida sin oído, pues perdido. Yo no soy Beethoven. No podría comunicarme, habría muchas cosas que al no percibir te cambia la percepción totalmente. De repente yo sentiría que mi vida no tiene sentido, que me he quedado incomunicado, que podría estar rodeado de mil personas y me sentiría completamente solo. Totalmente. No sería la misma, por supuesto. Y evidentemente la comunicación con los demás, que para mí es fundamental, quedaría absolutamente anulada. Cualquier persona que en un sentido de esta índole es carente del mismo, pues la verdad son admirables, que pueden trabajar, pueden moverse, pueden comunicarse. La cultura sorda es la cultura que la gente que tiene dificultad o que directamente no puede escuchar, ha construido de forma paralela a la cultura que entendemos por normal. Pero entiendo que debe ser todo ese depósito de sabiduría, de pensamiento, de sentimientos, de sensaciones, que todo ese grupo de personas tan distintas entre sí, como puede ser cada uno de los sordos, me podría aportar a mí. Yo ya no estoy viviéndolo como en qué puedo salvar yo al mundo de los sordos, sino en qué me pueden aportar incluso ellos de cómo entienden ellos la vida. Sinceramente no lo sé. No desconozco que es la cultura sorda. Aquí creo que es el Estado quien tiene que hacer más hincapié en apoyar a esta gente, sordos, ciegos y todas estas personas que en realidad tienen carencia de un sentido. Como mínimo facilitar el acceso al lenguaje de signos y facilitar todo tipo de recursos que a ellos les puedan, valga la redundancia, facilitar la vida, la comunicación, las relaciones sociales y todo tipo de situaciones que se les complican día a día. Como en todo, para apoyar se necesita una base educativa. En todo. Con lo cual habría que facilitar el acceso todavía más, si cabe, en las administraciones públicas para que pudiera haber intérpretes. Pero en segundo lugar, el gran escollo, y es lo que me he referido antes, que es el tema de la educación. No hay facilidades para que un niño sordo se eduque y se integre. Y después, para que se eduque y se integre, no hay que educar al niño sordo. Hay que educar al resto de compañeros del niño sordo, con lo cual sería una cuestión de inversión dentro de la escuela. Primero intentar entenderlos y después, lógicamente, darles acceso a que tuviera una forma de poder entenderse y de realizarse como personas con ese problema con el resto de la sociedad. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Se trata de Taida Rivero, intérprete de Lengua de Signos y educadora. Taida, muy bienvenida a nuestro espacio televisual de hoy. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Antes que nada, ¿a qué llamamos una persona sorda? Bueno, pues una persona sorda es aquella persona que tiene una discapacidad auditiva, bien sea leve, grave o que tenga una simple hipoacusia. Es verdad que todos estos términos son simples sinónimos, pero no todas las personas forman parte de la cultura sorda, que después seguramente me preguntarás sobre ello y te contestaré a esta pregunta. Pero es relativamente, una persona sorda es aquella que tiene una discapacidad auditiva. ¿Son personas diferentes con respecto a las personas que oyen con normalidad? En cuanto a la forma de ser, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la forma de ser, es verdad que tiene una cultura diferente, pero ellos comen, duermen, hacen cualquier actividad, pues tienen dos manos, dos ojos, un cerebro que les funciona perfectamente. Y no tiene nada que ver con, o sea, no se diferencian con las personas oyentes. La única diferencia es que no les funciona el oído y que su lengua es la lengua de signos, pero pueden hacer cualquier cosa como cualquier persona normal. Pero tareas, quizás especialmente en las que haga falta escuchar más, oír más, como por ejemplo conducir, estas personas con discapacidad auditiva, ¿tienen esos problemas? No, realmente las personas sordas pueden conducir perfectamente. Es más, una persona oyente dentro de su coche pues tiene la música pues a todo volumen. ¿Tú crees que realmente esas personas oyen lo que pasa al exterior con esa música? No, realmente no. Lo mismo pasa con las personas sordas. A pesar de que no les funcione el oído, los iconos, los símbolos, el semáforo, todo es visual. Entonces ellos pueden conducir perfectamente y pueden desempeñar trabajos como cualquier otro. Es más, hace poco conocí a un chico sordo que de hecho es abogado criminalista y ahora también en Portugal una chica sorda estudiando medicina. O sea, gracias a la tecnología pues van avanzando y algo tan importante como ser médico es verdad que necesitan la audición, pero es que existen ahora aparatos que miden el corazón, te miden las pulsaciones y todo es visual. No necesitan escuchar para poder hacer los trabajos como cualquier otra persona. Así que, diferencias ninguna. Simplemente que no le funcione el oído y que su lengua, en vez de la oral, es la lengua de signos. ¿Son correctos los términos para designar a estas personas como sordomudas o sordas y que tienen este problema de discapacidad auditiva? No. Son palabras que son muy usadas aquí, sobre todo en España, pero claro, todo viene de una historia. La palabra sordomuda viene porque antes a las personas sordas se les consideraban personas irracionales que no podían pensar, de hecho se les hizo mucho daño en un pasado y claro, ahí viene el término de sordomuda por la mudez, de no poder hablar, de no poder expresarse correctamente y no es correcto, es mal. Estamos añadiendo una discapacidad que no tiene, que es la mudez. Para que una persona sea muda no puede tener ni aparato fonador ni lengua y eso es muy extraño encontrarlo. Existe, de hecho las personas que suelen tener cáncer de laringe, faringe, pues se les suelen estirpar el aparato oral y realmente esas personas necesitan un aparato para poder hablar, no sé si lo has llegado a ver, pero eso sí sería una persona muda, pero una persona sorda tiene su aparato fonador o tiene perfecto estado simplemente que al no escuchar no pronuncian bien. Entonces el término correcto, sordo, persona sorda. ¿Y las personas sordas, todas saben leer y escribir? Depende, depende porque es verdad que nosotros aprendemos a hablar porque el oído no funciona y escuchamos los fonemas a la hora de leer, es más un niño cuando es pequeño y empieza a leer la escritura, sabe que la m con la a se dice ma, la p con la a, pa. Entonces se dice mamá y papá y va asociando a través del sonido la caligrafía de cómo que corresponde con ese sonido. En un chico sordo es muy difícil, es verdad que al no escuchar les cuesta más leer, les cuesta más entender, pero todo depende de la educación que se le imponga de pequeño. Es muy importante que en un niño aprenda lengua de signos en edades tempranas para que vayan adquiriendo vocabulario y así les resulta más fácil a la hora de estudiar, de aprender a leer y a escribir, pero les cuesta mucho. No es lo mismo, no es la misma lengua. La lengua de signos es bisugestual y la lengua oral es auditiva y oral, por lo tanto hay una gran diferencia ahí. ¿Qué grados de sordera existen? Pues existen realmente cuatro, pero todo depende de la pérdida que tenga. Por ejemplo, existe la pérdida leve, que el umbral de audición está entre los 20 y 40 decibelios. Una conversación, una persona sorda con una conversación y tiene un aparato, posiblemente escuche perfectamente. Pero hay pérdidas mayores, como la pérdida media, que es de 41 a 70 decibelios, que una conversación, por mucho aparato que tengas, no la escucharían. O la pérdida severa o la pérdida profunda, que significa superior a 90 decibelios. Es decir, tiene un avión al lado y a lo mejor no escucha el ruido del motor. Eso sí es más grave. Así es que, si gritamos a una persona sorda, entendemos que no vamos a hacer mucho para que nos oiga. Realmente no, no. Es que depende de su grado. O sea, no todos los sordos son iguales. Depende de cuándo se adquirió, de cómo y, sobre todo, a la hora de comunicarte con él, pues dependiendo si tiene carencias educativas o no. Entonces, influyen muchas cosas. No solo es la audición y ya está. Laida, ¿todas las personas con discapacidad auditiva saben leer los labios? No, todas no. Es que todo influye en la educación. Es verdad que desde hace bastantes años en el sistema educativo se les ha orientado y se les ha enseñado a los niños a leer los labios, pero todo depende de la formación y de la educación. Entonces, no todas las personas saben leer los labios. ¿Y estas personas sordas pueden oír con las prótesis? Depende de su pérdida auditiva. Si es una pérdida leve con una simple prótesis, podrían escuchar más o menos bien, pero el más o menos bien es relativo. Una vez que le ponen la prótesis no es algo inmediato que escuchen. Eso va avanzando con el paso de los tiempos. El médico le va ampliando lo que es el audífono, entonces van entendiendo mejor. Con el trabajo del logopeda es lo que se desarrolla en la lectoescritura, que vayan entendiendo leyendo los labios, como la pregunta anterior. Pero no todos, porque si es una sordedad profunda, por mucho aparato que te pongas, no se llega a entender nada. Es más, a veces resulta hasta molesto porque escuchan ruido. Cuando hay mucha gente, en vez de escuchar palabras, escuchan un ruido excesivo que les provoca dolores de cabeza. Tienen muchas, muchas complicaciones y ellos mismos se lo desconectan. ¿A qué llamamos la comunidad sorda, una comunidad sorda? Pues la comunidad sorda es un grupo de personas diversos, heterogéneas, no tiene un rango de edad. Pueden ser niños, adultos, adolescentes, personas mayores. Lo que sí tienen en común es que comparten metas y trabajan en pos de un objetivo a conseguir. Esa es la comunidad sorda. ¿Y qué es signar? Signar, pues realmente es hablar. Nosotros hablamos a través de nuestra boca, hablamos perfectamente. A la hora de signar es hablar con sus manos. Es otro sistema de habla. Estamos hoy hablando con Taida Rivero. Ella es intérprete de lengua de signos y educadora. Te preguntamos precisamente por eso. ¿Qué es exactamente la lengua de signos? ¿En qué consiste? Pues bueno, la lengua de signos para mí a nivel personal es algo muy creativo. Es una lengua donde tienen tantos recursos que incluso antes de empezar a estudiar yo ignoraba. Pero es que cada año evoluciona, se aprende cada cosa de forma creativa. Es lo bonito que tienes. Gracias a la lengua de signos, las personas sordas pueden comunicarse, pueden transmitirse ideas, conceptos, conceptos que ni siquiera nosotros los oyentes a veces no sabemos definir. Es curioso, sobre todo cuando doy cursos de lengua de signos, la gente me pregunta, ¿pero eso significa lo mismo? Por ejemplo, una palabra, ¿no? Técnico. Este signo significa un montón de cosas. Técnico, proyecto, arquitecto, ingeniero. Dependiendo de la situación, del contexto, significa una cosa u otra. Y eso es la riqueza que tiene la lengua de signos que yo ignoraba. Lo único que sí quiero destacar es que a través de la Federación Mundial de Sordos, ellos han hecho una estadística de que existen más de 70 millones de personas sordas. Aquí en España tenemos un millón. ¿Qué quiere decir? De ese millón, solo 100.000 son signantes. Es decir, usan la lengua de signos para comunicarse el resto. O bien no se sienten parte de la cultura sorda o simplemente no tienen esa identificación de ser sordo para usar la lengua de signos, que eso es otro hándicap que tiene la sociedad acerca de lo que es la lengua de signos. ¿Y cómo surge, Daida? Pues surge por la necesidad de la comunicación. Es verdad, por ejemplo, que en la Edad Media las personas sordas no tenían esa necesidad de necesitar a un intérprete para comunicarse porque ya la sociedad, la célula analfabeta en esa época, no necesitaban firmar el nombre, tenían que firmar con una X o simplemente a la hora de comprar cosas, con señalar, ya era bastante. Pero surge por necesidad comunicativa. Hasta que hoy en día se ha reconocido en el 2007 como lengua oficial en España. ¿Es la lengua de signos universal? No. La lengua de signos, desgraciadamente, no lo es. Pero no lo es porque todo influye a nivel cultural. Cada país tiene su propia lengua, el francés tiene su lengua con su gramática, el inglés también, el alemán también y el resto de las lenguas también tienen su propia gramática y cultura. En la lengua de signos pasa lo mismo. Un sordo que está en China no ve la misma cultura que está en España. Simplemente pongamos un ejemplo, el comer. ¿Cómo come un sordo en China? Con palillos. Aquí comemos con tenedores. El signo de comer es este. En China es este. ¿Por qué? Porque la cultura varía. O sea, no es lo mismo estar en un país con una cultura que estar en otra y por eso no puede ser universal. Es contradictorio. Muy interesante lo que nos cuentas en este día hablando de la lengua de signos. Y te queremos precisamente preguntar sobre qué es el alfabeto dactilológico. Bueno, el alfabeto es como lo que nosotros conocemos como el alfabeto normal, el abecedario. Lo único que se usa con las manos. Esto no significa que sea lengua de signos. El alfabeto dactilológico se utiliza para tres recursos nada más. Bien, para describir nombres propios, nombres de lugares o alguna palabra que no tenga signos, pues, deletrarlo para después crearle un signo nuevo. Eso lo que se conoce es que cada... Por eso dije antes que evoluciona. Porque los sordos van accediendo a sistemas educativos que antes no... Ni impensable que entraran. Por ejemplo, una carrera universitaria. Si antes un sordo no iba a la carrera, pues no existían signos para esa carrera. Pero gracias a que la tecnología y que la educación van mejorando, estas personas van accediendo a nuevas informaciones y se les va poniendo un signo nuevo. Entonces, se empieza con el dactilológico y luego se le implanta un signo a la palabra en concreto. ¿Qué es la cultura sorda y cuáles son sus objetivos? La palabra cultura, si vamos a definirla en la antropología, pues, dice que es un conjunto de comportamientos aprendidos por un grupo de personas, bien sea la lengua, las tradiciones, las costumbres. Por ejemplo, en España tenemos una cultura española. En la lengua de signos pasa lo mismo y en la comunidad sorda exactamente lo mismo. Hay una cultura en la que ellos se sienten muy orgullosos y es muy importante transmitir esa cultura a los niños, a los niños sordos. ¿Por qué? Porque con el tiempo está desapareciendo. Por ejemplo, a la hora de comer, nosotros los oyentes a la hora de comer podemos mantener conversaciones mientras comemos, vamos hablando con nuestros familiares y vamos comiendo. Ellos no, ellos comen, paran, signan y vuelven a comer. O simplemente para llamar la atención, si estamos distraídos y quieres llamar la atención de una persona, pues, encendemos y apagamos la luz para que esa persona nos vea. Entonces, esa cultura, esa forma de comunicarse es lo que llamamos cultura sorda. ¿Qué es eso de la actitud del sordo? Pues, es básico para entenderse con los miembros de la comunidad sorda. Hay cuatro variables para considerarse como miembro de la comunidad sorda y tener la actitud del sordo. Uno bien puede ser, pues, por la audiología, que quiere decir que si tengo una sordera, entonces yo ya puedo formar parte de la comunidad sorda. Bien, lingüística, porque uso la lengua de signos, que es mi caso, por ejemplo. Yo soy oyente y sé lengua de signos y puedo formar parte de la comunidad sorda porque tengo actitudes del sordo. Otra puede ser social, porque participo en sus actividades y mucha gente acude a esas actividades y se comunica en lengua de signos. Y la última es la política, que defiende sus metas, sus objetivos, sus derechos y luchas para que haya un mejor estatus dentro de la sociedad en relación a estas personas sordas y que aquellos que estudian la lengua de signos puedan participar también como actitud del sordo siempre y cuando quieran y ellos acepten que seas parte de ellos. Tú eres, precisamente, intérprete de lengua de signos. ¿Cuál es la importancia, precisamente, de esta figura, del intérprete de la lengua de signos en nuestra sociedad actual? Pues, la importancia es que, bueno, los intérpretes de lengua de signos son el puente de comunicación. Es decir, una persona sorda quiere comunicarse con una persona oyente que no sabe lengua de signos y el intérprete hace de puente de comunicación para que ambas informaciones lleguen adecuadamente. Lo ideal es que todos sepamos lengua de signos y no necesitamos a un intérprete como mediador para resolver situaciones, por ejemplo, tan sencillas como, no sé, en un centro comercial, ir al médico, el tema de un abogado, situaciones que a lo mejor son muy personales y tener alguna figura de intérprete a veces como da más frialdad o no es tan cálida la situación para llevar una buena conversación. A veces te intimida una situación como esta. Entonces, el intérprete simplemente es el puente de comunicación. Un robot que interpreta de un lado y a otro, ya está. ¿Cuál es el perfil del intérprete? Pues tiene que tener una serie de características muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, que tenga flexibilidad, autocontrol, distancia profesional, concentración, memoria, agilidad mental. Son una serie de requisitos que es verdad que todo esto se lleva a la práctica. De la noche a la mañana no se gana y aún así se sigue trabajando y se sigue puliendo. Pero es casi muy parecido a un código ético. Es más, es un código ético que, de hecho, en 1994, hace poquito, se estableció a nivel oficial y hay que llevarlo porque, si no, el trabajo no sería profesional en este campo. ¿Qué hace falta, por tanto, para ser intérprete? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues simplemente que tengas bachillerato o un acceso superior, el acceso de los 25 años, si no me equivoco, y, sobre todo, que te guste, porque este trabajo es verdad que hay que echarle ganas, tiene que ser vocacional porque se sufre, pero también tiene su recompensa. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que una persona interprete sin tener la titulación debida por parte del Estado? Una pregunta delicada. Pues consecuencias muchas y, desgraciadamente, no son buenas. Más que nada porque eso se considera como intrusismo laboral, una persona estudia para tener una titulación y es importante que se defienda esta profesión, pero, bueno, con delitos penales graves, de cárcel, hasta multas y nunca más poder ejercer como intérprete a pesar de tu buena vocación. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué queda por hacer en beneficio de la comunidad sorda, por parte de la administración, etcétera, instituciones? Bueno, lo más importante es que tengan acceso a la información en todas las áreas porque la lengua de signos ya se ha reconocido a nivel estatal en España. Ahí siguen habiendo países que necesitan que se les reconozca su lengua de signos, pero, sobre todo, el acceso a la información es lo más importante. Sin duda, hemos aprendido mucho en el programa de hoy sobre la comunidad sorda. Ojalá que podamos mentalizarnos más y derribar juntos todas esas barreras de comunicación que dificultan la vida de tantos amigos y familiares con esta discapacidad auditiva. Muchas gracias, Taida Rivero, intérprete de Lengua de Signos y educadora, por haber estado con nosotros en nuestro programa Mejor Cada Día. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora vamos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Esto es En Pocas Palabras. Las personas sordas encuentran barreras de acceso a la comunicación y a la información. La lengua de signos no es universal, sino que en cada país existe una lengua de signos. La lengua de signos permite expresar todo tipo de significados. La lengua de signos requiere un contacto visual durante toda la conversación. La comunidad sorda de personas sordas e hipoacústicas comparte una cultura propia. El intérprete deberá respetar una serie de normas éticas para el desarrollo de su profesión. El intérprete elimina barreras, facilita información y favorece la independencia del sordo. Con estas ideas finales sobre el programa de hoy, La Lengua de Signos, vamos a despedir. Le recordamos que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto, la página de internet quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico hola.hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.